Bueno Hoy vengo con invitado Lo rejuvenecí al surdo Acá se tincho Mirá como esta el mar Mirá que cosa linda Bueno nada, conocen este lugar Porque ya hay videos en el canal Y acá estamos entrando Al Remanso Mar del Sur Que esta ubicado entre Mar del Sur Y Miramar El Surdito viene adelante en otra de las camionetas Hoy con otros invitados Especiales para este video Porque Lo tenemos al Maestro Víctor de Víctor Que va Que viene a hacer una notita En conjunto con nosotros Nada gente, vamos a pescar Vamos a bajar a la arena y vamos a ver que pasa Zurdito, vamos a pescar Vamos, vamos ¿Escuchá Zurdito? Porque no estaba filmando Escuchá, ¿lo trajiste o Waldo Laporte? Acá está Waldo Laporte Allá está Víctor de Víctor Ahora lo vamos a ir a saludar Vamos Vayan ustedes adelante que eligen el lugar Dale Vayan ustedes adelante que eligen el lugar Estamos con el Traje para el tren de la pesca acá Vamos Hay Hasta el fin Un saliente No. No. Ahí 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 Se lo dije, ¿qué hice? se le hago de cara a cara camionet esta bajando por eso quiero mirar a ver como va la arena allá abajo ahí me preocupa ahí te enterra ahí te enterra ahí te queda y la vieja ven acá 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 ¡Vamos, caminá! 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 ¡Está pesada la arena, eh! ¡Está, está! ¡Mirá! Bueno, gente, nada, estamos acá llegamos vimos que estaban las condiciones muy, muy, pero muy buenas para el mar entonces dijimos bueno vamos a pescar con 3 bollitas y elegimos aparezco 3 bollitas vamos a hacer unos tiros y vamos a ver como sale vamos a hacer una lectura del lugar elegido esto es así playita canaleta esos primeros 15 o 20 metros además hay una línea cortada así que hay enganche pero si hay enganche es porque han intentado sacar peces que los vieron acá un banco detrás que obviamente es de arena y piedra y allá mal abierto atrás ese es el lugar que elegimos acá después estamos en bajante lo que podemos hacer es correr allá ven que hay un pocito allá bueno justamente en ese pocito también podemos seguir pescando y acá lateralmente tenemos otro pocito el zurdo ya está tirando y vamos a ver que que sale tincho recién arrancamos los primeros tiros y vos ya sacaste un par de pescaditos listo así elegimos hoy el lugar de pesca bueno camarón tenemos una línea de 4 anzuelos así que 4 y 4 pedacitos de de filé de helices siempre me preguntan como se encarnan los anzuelos bueno esta es la manera se pone así este es el anzuelo se pasa al camarón siempre preguntan continuamente así que nada lo vamos a dejar para la gente y el filé de helices enganchado y queda así presentado vamos a poner un poquito de ceba al rulero vamos a ponerle ceba la ceba que es pescado con aceite sal esta precocinado y como diría en Lilo y Stitch que come el pez pez que come pato el pez era vamos a ir vamos a ir vamos a ir lo que estamos usando lo que estamos usando es una línea de 3 bollas la de atrás la última soporta 20 gramos flota con 20 gramos entonces le ponemos el rulero y 20 gramos y eso lo que hace es nos ayuda a trabajar un poquito mas anclado en esta línea esta línea no esta en el canal después la vamos a mostrar como es que la hacemos bien entonces lo que hace es que si hay correntada por ejemplo en este momento tenemos correntada de derecha a izquierda se nos va a ir la línea nosotros vamos caminando a la par pero vamos bastante lento porque tenemos el plomito que va arrastrando con el rulero por el fondo por el fondo todavía no me descubrieron ya me van a descubrir ahí me vieron ahí me encontraron los pejes pique pique y otro pique y el que no entiende que se pueden sentir los cuatro pique es porque no quiere entenderlo esta? listo ahí me vengo con la línea le conté los pique no cierto? ahí venimos vamos a pasar la ola para que no me saque ninguno uno dos tres cuatro zurdo que mas se puede pedir? nada los ven muchachos? uno dos tres cuatro y le canté los pique? bien tres es tres tonio ¡Tincho! Le hicimos una buena cuota Así que nada Media lata de 20 A ver, sí, vamos a sacar la botella Media lata de 20 Yo mantengo fría el agua siempre Mirá que tamaño Mirá que tamaño Lindo patuquito ¿Todo de flote, Tincho? Flote ¿Zurdo? ¿Vamos a tomar unos mates? ¿Vamos a cortar y vamos a tomar unos mates? Tenemos toda la tarde después El repunte Hizo la bajante, se cortó un poquito Pero... ¿Eh? Sí, sí Así que tranquilos ¿Qué pasó, Zurdo? ¿Enganchaste? Capaz que se descubrió alguna piedra A lo que está subiendo Bueno, la cuota del Zurdo Terrible pesca la del Zurdo Nooo, cortaste la línea, Zurdito Veníamos bien de flote Y ahora de fondo Está subiendo bien, bárbaro Sí Ahí justo le iba a comentar a la gente Que le habíamos puesto línea de fondo Porque se había alejado el pescado Y... Y nada ¿Eh? Yo por lo menos ahí Me voy a parar acá Y les voy a mostrar Ven que allá hay un montón de gaviotas En España le dicen pajarera Nosotros acá le decimos Marca Eso quiere decir que Los peces Hay alguna especie Que dos por tres Pega una recorrida Y corta Pero ahora se van a dar cuenta Por qué Hay tanto Tanto hay Hay tanto pesquerrey en el agua Que es impresionante Para ни einer recenz de fama O Es Sí Que es dinero Tanto Por qué Er O O Ob O O Ot O O Gracias por ver el video. 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 lugares puntuales que los tienen que conocer, que los tienen que conocer, no estamos diciendo que no vayan a otros lugares, pero vengan a conocer estos lugares, que la verdad, justamente hace un ratito, no es lejos, y no es lejos, es capital, no, Mar de Plata, está a 50 kilómetros Mar de Plata, así que, y la verdad que nos vamos felices, agradecidos y sorprendidos porque nos quedamos en semejante pesca, Víctor, gracias, gracias Lalo, que sigan pescando, hacemos el último ratito, dale, dale, voy a levantar mi caña, voy a levantar mi caña que hace como una hora que la dejé ahí, nada, los últimos tres para mí, final del día de pesca Mar del Sur, video blog corto, habrán gustado las imágenes cuotitas de tincho, cuotitas de tincho, el zurdo, anda anda el zurdo, a ver, cerramos el día zurdo, cerramos el día, nos vamos, nos vamos, la cuota del zurdo, que pesca, no, que día de pesca, y los marinos que la mayoría fue todo flot, si, si, la mayoría, todo flot, porque el día lo estábamos esperando y lo estábamos buscando, si, bueno, era el día, era el día, era el día, gente, nada, vamos a cargar todo en la citroneta, vamos a cargar todo en la citroneta, allá, y allá está el Renault 12, y nos vamos, chau Víctor, nos vemos, chau.